Mi hija cree que me olvidé de ella, pero está equivocada. ¿Cómo podría? Nunca pensaría mal de ti. Gracias. No debiste haberte molestado. Esta es una carta de Ahmed. La escribió para ti. Recibe la hija. Él la escribió. Que Dios le dé una larga vida, padre. Que Dios le dé una larga vida. Gracias. Cere, estamos tan cerca de la muerte y pensé que deberíamos hablar de lo que hay en nuestras cabezas. He sido muy injusto y no importa lo que pase. Sé que no me odias. Y la afinidad que tenemos te ata a mí. Esperaba que esa afinidad resolviera cada problema entre nosotros. Pero no lo hizo. No fue suficiente. Estuve a punto de morir. Y he aprendido que la afinidad y el amor son dos cosas distintas, Ceref. Nuestro matrimonio estaba repleto de afinidad y respeto. Pero le faltaba algo. Pero le faltaba algo. Y era la cosa más importante. El amor. Tú y yo nunca nos amamos. El amor era desconocido para mí. Pero conocí a Zeynep y la amé. Debería haber buscado el amor mucho antes. Quería ser feliz. Nunca pensé en el dolor que habías pasado. Todo es culpa mía. Me enojé contigo y te rompí el corazón. Ahora vivimos nuestras vidas en una dirección diferente. Soy tan feliz. Y solo deseo que tú también lo seas. Créeme. Solo te deseo lo mejor. Ceref, no me dejaste solo. Y trataste de ayudarme a tu modo. Gracias. Eres la madre de mis hijos y mi amiga de toda la vida. Te pido que me perdones. Por favor, perdóname. Por favor, mereces ser feliz. Ahmed Zadoglu. Oye, cariño. ¿Tienes alguna otra reunión programada para mañana? Por supuesto que sí. Con relaciones públicas y las empresas de catering. ¿Y qué más? Eso es todo. No hay nada más. Serían muchas reuniones para un día. ¿Cómo es? Ay. Adiós. Dásela, Ay, ¿sí? ¿Qué le cambiará? Iré a cambiarle el pañal. De acuerdo, Lina. Vamos a cambiarle. Es mejor que me vaya. Necesito hablar con el equipo. Me están esperando en el taller. Tienes razón. Los negocios no deben esperar. Gracias a todos por este espectacular desayuno. Inesperado y delicioso. Por nada. Fue un placer. Eh, funda. Termino algunas cosas y luego voy, ¿está bien? De acuerdo. ¿Y? ¿Te gustó mi sorpresa? Fue hermosa. Amor, nos van a atrapar. Basta. Por favor, ¿cuántas veces quieres que nos atrapen? Sí, pero no te enojes conmigo solo por querer un beso. Tengo que hacer algunas llamadas y luego me iré. Lo siento, ya es tarde. Gumus, ¿has estado haciendo esto tú sola? ¿Dónde está tu equipo? ¿Qué están haciendo? No seas tan trabajólica. Ellos han estado trabajando muy duro. Ni siquiera los vi hoy. No te enojes con mi equipo. Solo quería encargarme de los últimos detalles. Querida, pero si tú haces todo, ¿para qué los necesitas a ellos si no te ayudan? Oye, han estado trabajando muy duro por esto. Estás muy equivocado si piensas así. Amor, este desfile de moda significa mucho para mí. Los dos sabemos que pasé por muchas cosas el año pasado y por eso quiero hacerlo bien. Quiero lograr algo, Mehmet, sin tener problemas. Gracias. Cariño, puedes lograr lo que quieras. Este año todos hablarán de tu desfile de modas y de ti. Eso espero. Bajar, eres tan bella que incluso el mar se ve opaco a tu lado. Quiero decirle a todo el mundo que te amo. Quiero gritarlo. Gokhan, ¿seguirás haciendo el ridículo? Bajar, de verdad estoy muy enamorado de ti. Sí, debemos terminar esta estupidez. Volvamos a estar juntos. Tú me amas, no puedes negarlo más. Gokhan. Está bien. Dime, ¿qué hay de lo que pasó anoche? ¿Fue real? ¿Lo sabes? Bajar, debemos darnos una oportunidad. Estar juntos y olvidar todo. Debemos encantarnos nuevamente. ¿Crees que es muy fácil olvidar todo lo que pasó? Sí. No es así. Es imposible. Se acabó, acéptalo, Gokhan. Bajar, cuando te besaba y te tocaba, pude olvidar todo lo que ha pasado. Lo de anoche fue un gran error. No debería haberlo hecho. Así que debes olvidar lo que pasó. Este matrimonio terminó hace mucho tiempo y no hay nada en el mundo que pueda salvarlo. No, no ha terminado. No puedo dejar que termine y tú tampoco deberías. Cuando me estabas besando, sentí todo el amor que tienes dentro de tu corazón. Te conozco, Bajar. Tú también me amas. ¿Por qué le estás dando la espalda a nuestro amor? Dime, ¿ah? Tengo que irme, déjame. Bajar, dame una oportunidad. No me dejes. No me digas que todo se acabó. Terminamos. ¿Qué estás haciendo, Dilruba? Estoy desempacando. Debo sacar tu ropa para poder lavarla. No es necesario que hagas eso. Lidl puede hacerlo. Déjalo, no es tu labor. Solo quiero ayudarte con todo, querido Fikri. Mi familia me crió así. Es una muestra de efecto. Esa es una costumbre muy anticuada. No deberías preocuparte de esas cosas. Vamos, debemos conversar. Ya que insistes, querido, lo haré más tarde. Me has apoyado mucho. Y además te has preocupado de llamarme en todo momento. Te lo agradezco mucho, Dilruba. Sé que llamarte no fue suficiente. Debí estar ahí para poder acompañarte. Pero tu salud no era óptima en ese momento. De otro modo, hubieras conocido a mi hijo y a su esposa. Quisiera haber podido ir. Gracias a Dios, nuestro hijo se encuentra bien. Ya habrá otra oportunidad. Le rezaba a Dios todos los días. Y le pedí algo en particular, Dilruba. Recé a Dios para salvar a todos mis hijos. Que tomara mi vida y que se la diera a ellos. No digas eso. De verdad pensé que Ahmed no iba a lograrlo. Pero Dios tuvo piedad y escuchó mi voz. Deberíamos dejar de hablar de eso, Fikri. Agradece que nuestro hijo está bien. Gracias a Dios. Gusum también estaba ahí. ¿Cómo está ella? De verdad espero que esté bien. Está muy bien, muy bien. Me di cuenta de cuánto la extrañaba. Te envió muchos saludos. Que Dios la bendiga. Supongo que le diste los míos. Sí, se los di. ¿Y qué hiciste tú mientras yo no estuve? ¿Descansaste un poco? ¿Fuiste a ver a tu médico? No fui al médico, Fikri. No quise. Pero sí descansé bastante en casa. Sigo con mi rutina. Tú sabes, bien. ¿Y por qué esa cara, tesoro, pasó algo malo?